Eres un cabrón, se llama follos, pues es imperdonable que los jugadores cuando entren a jugar, la gente nueva, se pueda poner o de comandante o de oficial, soy medio tonto, estoy por encima de la media, de la comunidad, digamos. Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Hello Loot Deluxe, hoy tenemos a la figura del misterio Alfred, y también recordaros que tenemos el sorteo de abril de Maeve Gaming, como bien sabéis todos los meses hacemos sorteos, lo encontráis en estos canales, hay dos, hay un concurso para poner de un gameplay así chulo que te parezca chulo, y ganar una key de Hello Loot Deluxe y una camiseta, y si bueno, aunque tuvieras la key se la puedes regalar a un amigo, y también tenemos el sorteo donde pues reganamos key de muchos juegos, este mes tenemos unos tier 3 a 3 que te cagas, así que os lo recomiendo muchísimo, como siempre ya sabéis, recuerdo, cada mes hacemos sorteos de keys y regalitos, ya les ha llegado los regalitos del mes pasado a los ganadores, como esta alfombrilla, custom, para Robert, y bueno, como digo, os dejo con Alfred, es impresionante, la calma, la tranquilidad, la madurez, y tiene ciertos alceos en muchos aspectos, no solo en Hello Loot Deluxe, os dejo con él. Bueno Alfred, la primera vez que te veo, no te imaginaba así. No, como me imaginabas. ¿Más mayor, más joven? No, como el típico, yo te imaginaba como un escalador, tío, algo así, ¿sabes? El típico hippie escalador serio. Pues soy bastante serio, pero, y a veces he escalado, pero muy pocas veces, prácticamente, no es una de mis cosas prioritarias. Bueno, pues aprovecha y cuéntanos quién es Alfred. Pues bueno, Alfred soy yo, soy Alejandro, de segundo nombre Alfredo, Alejandro Alfredo, y de ahí pues mi nick Alfred, que es el que utilizo, porque ese nombre no lo utilizo para nada, así que pues me hice como un alter ego para los juegos, ¿no? Que soy Alfred. Tengo 43 tacos, estoy por encima de la media de la comunidad, digamos, ¿no? Hostia, polla vieja también. Sí, sí. Y nada, un jugador más. ¿O eso es lo que intento? Pues, yo personalmente no te conozco jugando a otros juegos, o sea, no tengo conciencia de que tu juego es otro juego. Sí, hombre, y juego a otros juegos también, tío. El Seven Days to Die, el Day Z, juegos de simulación, juegos de en primera persona, juego a muchísimas cosas. Sobre todo estrategias, son los que más me gustan. Eres de los míos entonces, yo soy Survivor 100%. Totalmente. Al Minecraft, que tú no te has instalado nunca, algún día tenemos que jugar juntos. Si no existiera Hell of the Luz, ¿a qué jugarías? Pues si no existiera Hell of the Luz, jugaría algún juego de estos de... También de mundo abierto medieval, que son los que también me gustan muchísimo. Estos de construir y matarse con ellos. Sorteamos uno hace poco, tío, el Life of Fate o algo así. No me suena a ese. Sí, pues es uno. Pero hay muchos, vamos. Yo también soy muy fanático del Day Z, más de 5.000 horas del Day Z mod. Vaya tela. Mi adolescencia ha sido Day Z. Tengo una pregunta. Yo no sé si eres consciente que los desarrolladores tenemos la suerte de que ven Hell of the Luz. Cosa que a mí me parece flipante. Tenemos dos desarrolladores que ven estas entrevistas. Así que te doy la oportunidad de que le digas algo. Algo a los desarrolladores. Pues estaría chulo. Vamos a hacer una cosa. Dile algo bueno, algo malo y propones algo. Algo, las tres cosas, breves, pero... Vale, a ver. Algo bueno que tiene Hell of the Luz. Algo bueno que podrían aportar, ¿te refieres? O algo malo que... Algo que es bueno que digas tú. Oye, esto que habéis hecho está de puta madre. A ver, partidas de tantos jugadores, de 50 contra 50, está de puta madre. La ambientación del juego está de puta madre y me encanta. El sistema de juego, pues hay que pulir algunas cosas, pero de momento está bastante bien. Hacen falta más vehículos ligeros. Más los coches, los tienen que meter ya. Y el mítico lanzallamas, que lo queremos todos. Aunque sea para jugar algunas partidillas con él. De hecho, es un vídeo que tengo preparado. Porque yo estoy en una red social, como ilustrador, específicamente para artistas. Que se llama Artstation. Y ahí he encontrado a uno de los desarrolladores de vehículos del Hell of the Luz. Pero que no pongan las bicis, por favor. Las bicis están de mal. No he visto bicis, pero hay cosas que sí están desarrolladas. O sea, están generadas. Otra cosa es que se vayan a implementar. Pero a verlas, ahí las. ¿Y qué le propondrías para mejorar? Pues les propondría que con los propios mapas que tienen, algún modo de edición. Para que podamos elegir y hacer escenarios personalizados con mapas más pequeños. Que pudiéramos elegir a lo mejor solo dos puntos o tres puntos en el mapa para poder lucharlos y ya está. En vez de las partidas de hora y media de que tenemos cinco sectores. Pues partidas de 45 minutos con tres sectores solamente. Y que lo pudiéramos elegir, que fueran continuos. De esa forma serían combates mucho más intensos, no tan tácticos. Pero muchas veces la gente demanda eso. La gente no siempre tiene una hora y media para jugar una partida. Pero sí que puede jugar 40 minutos, digamos, ¿no? Imagínate una partida en Rue de Lagarde, San Maridumón y la Iglesia solamente, ¿sabes? Esos tres puntos en ese mapa. Y el resto lo obviamos. Eso sería una buena idea. Aparte del modo campaña que dicen que quieren meter. Pues eso yo estoy un poco más reacio, pero bueno. ¿Y algo malo? ¿Algo que digas tú? Esto es imperdonable, esto tenéis que cambiarlo. Pues es imperdonable que los jugadores cuando entren a jugar, la gente nueva se pueda poner o de comandante o de oficial. O de roles súper específicos. Eso tendría que ir por una progresión. Es decir, tú entras al juego la primera vez y solo puedes ser un fusilero. Hasta que no sabes ser un fusilero no puedes ser otra cosa. Porque el juego tiene demasiadas cosas que se les puede quedar largo a los jugadores noveles. Entonces, una progresión, digamos, por niveles, ¿no? Para poder acceder al comandante, pues que tenga, yo que sé, nivel 50 o nivel 80 o nivel 100 o X horas de juego, ¿sabes? O haber desarrollado todos los otros personajes a un nivel 3, digamos. Sí, una necesidad de escalonar de niveles para poder acceder a otros. Dame un segundito, que están mis vecinos... ¿Te desaparece el brazo? Yo no te he dicho dónde vivo. Yo vivo en Valencia, en un pueblecito de Valencia. ¿En cuál? Por curiosidad, por si... Es que yo he ido mucho para allá, tío. Se llama Follos. Hostia, pues no, no. De hecho, vivo a dos calles de Skor. ¿Qué dices, sí? Sí, tío, no nos conocemos. No nos hemos visto nunca en la vida real, tío. Y un día hablando y tal. No me acuerdo cómo surgió la estúpida conversación. Dijimos, hostia, pero si vives al lado de mi casa, cabrón. No nos hemos visto nunca. Qué bueno. Curiosidades. Muchas veces has comentado en las miles de discusiones que hay, buenas algunas incluso, que crees que la comunidad... O sea, tú consideras que la comunidad, y yo lo comparto, tiene el objetivo, debería tener el objetivo de retroalimentarse o autogestionarse. Autogestionarse. Es decir, que no haga falta que alguien esté dirigiéndolo todo. Es decir, entre todos, la comunidad yo entiendo que somos todos. Entre todos tenemos que encargarnos de que todo funcione, ya está. Puedes intentar que haya unas personas para que establezcan a lo mejor unos patrones, pero entre todos tenemos que... Vamos, que no hace falta que haya una persona dedicada 24 horas como ha habido en el pasado, ahí gestionándolo todo para que todo funcione bien, sino que la gente, que aporte todo el mundo, y que todo el mundo pueda dedicarse a ello. ¿Reeducar a la comunidad? Tampoco es reeducar, es que la gente sabe lo que quiere, pues que participe y que lo aplique. Vamos, y a una forma más comunitaria. Es un poco idílico, hippie, pero yo lo comparto. Sí, pero mira, está funcionando, ¿no? Porque después... A ver, después de la migración que hicieron falta moderadores, visteis que hicimos postulaciones y cualquier persona se ha podido presentar. Lo conozcamos o no lo conozcamos. Hemos depositado confianza en que cualquiera que quiera aportar lo pueda aportar y mira, de momento ha salido bien. Todos los que se han postulado han aportado perfectamente. Y me encantaría que esto siguiera así y más tiempo y adelante. Y más gente pudiera aportar. Hablando de la migración, ¿cuál fue tu papel? Mi papel como tal, apoyar la migración. Yo estaba a favor. Hispania estaba de más. Claro, es que... Vamos a ver. Esto es como una percepción que tengo yo, ¿vale? O sea, vista exagerando muchísimo, evidentemente no lo veo en golpe de Estado. Pero ahora mismo es como entrevistar a... A los directores del golpe de Estado. A ti me iba a salir a Milán del Bosch o... Claro, claro. O incluso a Tejero. Entonces, ¿cómo se coció? O sea, ¿en qué momento tú dijiste... Yo no aguanto más, yo me uno o oye, vámonos? Desde el primer momento que vi que esto se despotricaba todo y que había... Vamos, que había una persona que quería mandar sobre todos los demás sin estar presente. Y dije, pero esto no puede ser, hombre. Y cuando reunieron a Valen y a Letal, solamente a Hispania, que no contó con el resto de gente, y les dijimos, oye, que esto lo llevamos entre todos, que no lo llevan solo dos personas. Que ya se había decidido en una votación entre todos, que lo llevaríamos todo entre todos y que todos teníamos la misma cantidad de voz y voto. En ese momento yo dije, oye, pero que otra vez no se cuenta aquí con la mitad de la gente. No se está contando con la comunidad, digamos, ¿no? No se está contando con todo el mundo. En ese momento yo dije, si yo no me voy a otro sitio, yo me lo dejo y ya está. Y que lo lleve a Hispania como él quiera y yo me dedico a otra cosa y listo. Y tomamos la decisión de, vamos, ya lo que ya hemos visto, de migrarlo todo y ya está. Ya ha salido perfecto. ¿En algún momento dudaste de que fuera a salir bien la migración? A ver, siempre tienes tus dudas. Pero si no hubiera salido bien, hubiera sido porque nosotros no hubiéramos querido que saliera bien. Vamos, teníamos la intención de que saliera perfecto. Vamos, de hacerlo lo menos traumáticamente posible y rápido y ya está. Y yo creo que ha funcionado, ¿no? Se puede comprobar día a día. ¿Puede ser que tú veas a alguien imprescindible en la comunidad? ¿Imprescindible? ¿Que tenga que estar, te refieres? ¿Del que no prescindiríamos nunca? ¿A qué te refieres? Sí, de decir, sí que si te falta, se cae todo. Pero es que si faltara una persona no pasaría nada. El problema es que faltaran de golpe cinco o seis personas a lo mejor. Es decir, está habiendo un relevo generacional, por ejemplo, en la moderación. Hay algunas personas que somos más veteranas y otras que están entrando nuevos. Si de golpe imagínate que todos los veteranos nos vamos y se quedan solo los nuevos, no es que fuera a ser negativo porque seguirían conduciendo la comunidad como ellos consideraran, que sería bien o sería mal. O sea, eso nunca se puede saber. Pero siempre está la experiencia del recelo, ¿no? De los que hemos estado antes de poder decir, oye, que en el pasado han habido estos problemas, ¿no? Seríamos más como una biblioteca recordando los problemas que han habido para que no vuelvan a verlos. E intentar, que a lo mejor lo hemos hecho mal en esos problemas, pero no sé. Yo veo que eso, que no es que, lo que no podría hacer es caer todo el mundo de golpe, ¿sabes? La gente nos podemos ir dejando esto poquito a poquito, pero siempre tiene que haber alguien que haya estado más tiempo, ¿no? Entiendo. Sí, un relevo. Sí, tiene que ser un relevo generacional, digamos. Que la pieza clave es el gobierno de concentración de la migración. Bueno, tampoco, porque de los que emigramos tampoco estamos ya todos. Hay gente que esporádicamente está, que ayuda de vez en cuando. No veréis ahí el nombre en moderación, pero que aportan mucho, constantemente dan ideas. Se pasan a saludar. ¿Dónde está Mosca? Mosca está desaparecido en un limbo, supongo. A ver, Mosca no sé dónde está. Mosca nos dijo que abandonaba la moderación porque tenía problemas de, no, eran problemas personales de, ¿cómo se llama esto? De conciliación, no sé, ¿cuál le utilizó la palabra exactamente? Que no era compatible con lo que estaba haciendo entonces. Y entonces he decidido dejarlo. No sé si es que no era compatible con el trabajo, con el tema de los desarrolladores, con el tema de bastardo. No nos lo dijo y tampoco es necesario tener que preguntar nada. ¿Lo echas de menos? Sí, lo echas de menos. Era muy divertido hablar con él. Y las discusiones que teníamos tontas, bueno, discusiones, cosas de mejora, porque él es muy puntilloso. Y me gustaba mucho su puntillismo, tío. Porque introducía un toque de calidad que ahora nadie tiene ese toque, nadie es tan crítico como era él. Y eso molaba, porque muchas veces tienes que ser crítico para darte cuenta de las cosas. Sí, la verdad es que, o sea, excepto, para las cosas que se hacían bien, 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 al 100%, no tenías complicidad al 100%. O sea, tú no podías contar con qué mosca te pasas ni una. No, no, claro, a ver, yo muchas veces no estoy de acuerdo con los demás, ¿eh? Y otras veces, pues sí, ya está, si es que es lo que mola, pero no sé si estamos todos de acuerdo. No hace falta que estemos todos, aunque esté uno que tenga la opinión de todos, ya está. Lo que mola es estar en desacuerdo y negociar las cosas. Un consenso. Volviendo atrás, ¿y quién sobra? ¿En moderación quién sobra? No, 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 en la comunidad. ¿En la comunidad? Pues no creo que sobre nadie ahora mismo. O a lo mejor, sí, sobra una persona, pero no te lo voy a decir. Venga, tíralo. Te quedas feo. No, hombre, no. Sí, sí, hombre, lo dice muchas veces. A ver, sobra toda aquella persona que no aporta, ¿vale? Toda esa gente que entra, que viene a trolear, toda esa gente que viene a generar discordia, a hacer que la gente se enfade, a chillar por el canal general. Esa gente es la que sobra. Siempre sobra esa gente. Eso pasa. Pero en esta comunidad y en todas, vamos. ¿Entra gente a chillar en el general? No, me refiero al servidor de juego, por ejemplo. El servidor de juego que entiendo yo también que el que juega en el juego forma parte de la comunidad, aunque no esté en el discord. Pues esa gente es la que sobra. Esa gente no es la que queremos aquí. Vale, pero tú al principio había... No, me refería a esas personas en general. Uy, cómo estás recogiendo. Como bien sabéis, siempre soy muy tranquilo y apacible y no puedo decir ese tipo de cosas. Eso no lo puede decir un moderador, hombre. No, no, no. Alfred, el jugador cabrón, que es el comandante y que se enfada mogollón con todo el mundo, aunque muchas veces no lo veáis y digáis, ostras, qué paciencia tienes con todo el mundo. Claro, tengo paciencia porque me estáis oyendo, no me estáis viendo cómo estoy mordiendo la mesa cuando no me hacéis caso. Y digo, ¿cómo podemos perder la partida? Yo estaba ganada, cabrones. Eso no lo veis. Eso lo ven los de la 501 cuando pierden alguna de la Greyhound, ¿no? No, tampoco no. Y si hemos perdido no ha sido por culpa mía. Bueno, sí, de hecho, oye, escucha, las partidas que hemos perdido en la Greyhound estaba yo de comandante y las que hemos ganado estaba inocuro. O sea que algo mal haré yo para que la gente no gane. No, no, mentira. Mentira porque contra la 82 estaba inocuro y comiste mierda. Muy a mi pesar porque para mí jugaste. Bueno, pues mira, en esa vale, en esa no se cumple la estadística. Pero en el resto de partidas inocuro lo hace mucho mejor que yo. Yo es que no, yo valgo, pero a ver, no es que valga o que no valga. La gente tiene que obedecer. Si la gente hace lo que yo digo, pues ya está. Pero me refiero, si la gente, hay situaciones en las que yo pido cosas imposibles y es normal que la gente no las pueda hacer. A ver, yo soy como tú a mí. Yo no me pongo comandante si no me vas a hacer ni puto caso. O sea, si me pongo es para que, aunque te caigan muy mal, sigan las órdenes porque son mi criterio. O sea, el fallo es fallo mío. Pero me hace mucha gracia esa gente que le dices, vete a... Y te dicen, vale, y ves en el mapa cómo se da media vuelta y se va a Z. Neta, esa gente... Sí, pero a lo mejor es porque no sabe dónde está. Y ya está, no hay más. No lo he entendido. Dame un top 5 de comandantes. Top 5 de comandantes. Pues Crisca es uno de ellos. Yo me voy a incluir porque soy así de ambiguo. Yo soy 2. Un buen comandante. Hay algunos que no son muy habituales verlos por ahí, ¿vale? Y que los he visto en algunas partidas y que me han gustado mucho. Y no recuerdo sus nicks porque los he visto muy pocas veces. Pero dejaremos como el soldado invisible, ¿no? Que es esa gente que de vez en cuando se presenta de comandante y lo ves y triunfa. Y dices, joder, lo ha hecho de puta madre. Y luego no lo vuelves a ver nunca más de comandante. 3. Otra persona que podría ser comandante bueno. Jigo también es buen comandante. Por lo menos lo intenta. Suele tener las ideas claras, pero le falta, Jigo, te falta saber comunicar bien las cosas y que la gente te haga caso y que tengas paciencia. Por eso cuando tú estás de comandante en una y yo en la otra, no ganas tú. Pero cuando no estoy yo, lo haces bien también, Jigo. Hostia, Jigo, te doy permiso para hacer réplica. Te grabas en el móvil y en la siguiente entrevista te juro que lo pongo para que haya réplica. ¿Y quién es el quinto? Y otro buen comandante que podría ser, a ti no te diré porque no tienes la paciencia que hay que tener, lo sé. Carla es buen comandante. A Carla la he visto también tres o cuatro veces de comandante y es buena comandante también. Es una putada porque es muy buena comandante, pero se pone y se quita. O sea, llega, echa tal y se vuelve. Pero porque siempre que se ha puesto de comandante ha sido para cumplir algún objetivo a corto plazo y demás. No pillas la partida desde el principio. Lo hace porque como no hay comandante, se acaba poniendo de comandante para echar una mano. Y eso es lo que tiene que hacer un buen comandante muchas veces. Yo, si te digo algo, estoy formando a dos. Bien, perfecto. Si necesitáis consejos, me los podéis preguntar. Va a hacer falta un, ¿cómo se decía? Un clinic. Un clinic. En el paintball se llama clinic. Sí, y en muchos otros deportes. Una pregunta que hicimos, esperábamos, bueno, esperaban la gente que ve esto, esperaba y no se respondió. ¿Quién tiene más gente, la 501 o Bastardos? Gente activa, ¿te refieres? Gente en el clan. Gente en el clan, pues te metes ahí en el canal de comunidades clanes y miras cuánta gente hay en cada uno de los clanes. Pues ahora mismo no lo sé, tendría que mirarlo. Pero estarán a la par, más o menos. Eso tiene que ver un balón fuera. No, no, es que no lo sé. Si quieres lo miro, te lo miro y te lo digo. No me cuesta nada mirarlo, a ver. Mira, pues, no, mira, vamos a hacer una cosa. La 501 tiene más jugadores, acabo de mirar. Tiene unos 40 o 50 jugadores más. ¿Más? Sí, pero bueno, a ver, la 501 es que tiene muchos miembros, que luego no juegan al Gelelu, ¿sabes? Es que son, porque en la 501 no solo se juega al Gelelu, se juega a otras cosas, como por ejemplo al Seventies Today, a juegos de estrategia, a la segunda medieval y demás. Aunque no lo creéis, no es un anacronismo, porque en el último Apocalipsis Zombie, la 501 históricamente venció a los zombies. Claro, claro. Y luego hay gente que está en la 501, pero luego no juega al Gelelu. Entonces, en el Discord puedes ver a lo mejor más gente, ¿sabes? Pero luego yo creo que están a la par. A lo mejor Bastardos tiene más gente. Más gente que jueguen constantemente. Tónio, cualquiera de Bastardos, ahí tenéis la pelota para rebotar. A mí me gustaría, como inciso, venga, me gustaría en un futuro ver una 501 Bastarda o algo así. Una fusión de las dos cosas. Saldría algo muy chulo. Una 501 Bastarda o unos malditos 501. O unos malditos 501. Puede pasar. Tanoka me pidió que dejara una pregunta fija. Que a mí no me parece mal lo que pasa, que quizás aquí pierde un poquito el sentido. Porque todos sabemos quién es Alfred y lo que hace Alfred por la comunidad, que es básicamente todo. No todo, pero toca todos los puntos. Pero, ¿qué puedes hacer tú por la comunidad? ¿O qué estás haciendo tú por la comunidad que no haga otra persona? ¿Qué estoy haciendo yo que no hace otra persona? Pues no creo que yo haga nada especial que no haga otra persona. No sé. Un día me propuso una cosa, que era que todos los días cuando entrara a jugar, todos los días me pondría una partida de comandante. Eso es lo único que hago para la comunidad. Joder, ya es mucho. Todos los días me comprometí a jugar una partida y siempre que pueda formar a los novatos para que se integren y les parezca guay el juego y lo comprendan. Y ya está. Nada más que eso creo que hago. Además, me hace gracia porque fue... Yo entré, estuve mucho tiempo sin hablar por el Discord y cuando ya volví a jugar de nuevo, puse esa queja. Dije, oye, que nunca hay nadie de comandante. Yo creo que esto si en una comunidad, pues alguien del Estado debería estar en comandante. Lo recuerdo y además me sentó mal que lo dijeras. Recuerdo aquel momento porque yo dije, hostia, pero este que hace tiempo que no entra, no sabe que yo estoy todos los putos días de ir con una partida de comandante. Y no sé, fue como un ataque a mí, ¿no? Es decir, hostia, que yo lo hago, pero claro. Y somos muchos porque, tío, no sé. Si somos 200, 300, 400 jugadores activos todos los días que nos vamos interpolando a diferentes horas, no hace falta que siempre esté el mismo. Mucha gente tiene miedo. Es que no sé cómo funciona. Pues métete y probalo. Si nadie te va a reñir por no saber. Con que hagan lo que te dicen los squad leaders y luego poner un poquito más de ti, nos vale. Y entonces, sí, bueno, ya sabemos que es lo que haces. Ya es algo. Me parece muy buena iniciativa. De hecho, si cada clan tuviera un comandante, se solucionaría muchos problemas. ¿Qué le pides tú a la gente? ¿Qué le pido a la gente? Que hay en el servidor 2. Le pido a la gente, es que, mira, el problema que tenemos, bueno, no es un problema, es que somos mogollón de gente que queremos jugar, ¿vale? En la comunidad española. Podríamos tener dos o tres servidores llenos porque yo creo que todos los días somos 300 o 400 personas que queremos jugar. Pero todo el mundo quiere entrar, llegar a un servidor que tenga 90 plazas y meterse. Y eso cuesta. O sea, a ver, los primeros tienen que sacrificarse todos los días un poquito. Podríamos hacer dos rondas, ¿no? De, pues mira, este día, los lunes se tienen que meter a las 5 de 5 a 5 y media x fulanito de personas para empezar a llenar el servidor. Y a las 7, otras x personas para llenar el segundo servidor. Porque luego mucha gente ve que el servidor está lleno y te están diciendo, oye, es que hacerme hueco para entrar. No te puedo hacer hueco. Está todo lleno ya de españoles jugando, ¿no? O de hispanohablantes. Y hay a lo mejor 40 personas que quieren entrar. Y dices, coño, pues esas 40, meteros en el segundo servidor que enseguida lo vuelves a llenar. Gente, si los que estéis en la cola de espera, al 2. Y punto. Y en poco se llenará. Aparte, muchas veces los combates de 15 contra 15 ya son divertidos de más. A ver si los desarrolladores ponen esto de los planos cortitos estos de 45 y así se llena fácilmente. ¿Eh? Cogerla, que ahí la lleváis. ¿Qué diferencia hay entre comunismo y nazismo? ¿Qué diferencia hay entre comunismo y nazismo? La palabra, creo, ¿no? Porque básicamente es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé. Yo de política sé muy poco. No te podría ayudar. No podría entrar en el debate. Yo estoy a favor del nazismo y del comunismo como tal, ¿no? Digamos. Todo tenía lo bueno y, a ver, visto en el pasado, en su momento, cuando se crearon esos regímenes, ¿vale? Porque ahora lo ves desde fuera, pero cuando estabas en aquel momento había gente que creía en uno y que creía en el otro, ¿no? Y tendrían cosas buenas y tendrían cosas malas. Igual que todos los regímenes del mundo. O sea, habría que quedarse con lo bueno que tuvieran. Sea lo que fuere. Sea lo que fuere. Yo, mira, me comprometo una cosa. Yo ahora, ahora estoy haciendo como vídeos cortitos de historia, ¿sabes? Otro contenido distinto, que no todo sea pegar tiros en un contexto en el que la gente no conoce o curiosidades, etc. Me comprometo a hacer uno. De la diferencia que hay, las cosas buenas y malas que tenía cada uno. Vale. Perfecto. Josán dejó una pregunta que yo creo que es un poco paranoia que tiene últimamente la gente. Aunque yo también me meto un poquito en esa paranoia. La pregunta es, ¿cuánto tiempo crees que durará el buen rollo en la comunidad? Lo que la gente quiera que dure. Ni más ni menos. Yo espero que a partir, que siempre. Yo tengo que ser positivo. El buen rollo va a durar para siempre y cada vez a mejor. Y lo vamos a comprobar. Es un resurgimiento, digamos. Va a ser maravilloso. Hay que ser positivos. Nunca hay que ser negativos con nada. Chavales, que empieces a currar los demás. Que esta gente está hasta los huevos. ¿Cuánto tiempo? Estamos un poco para joder. ¿Cuánto tiempo pasa entre que nace alguien y le enviáis una petición para entrar en la 501? ¿Entre que nace alguien y se la enviamos? Pues, hombre, pues pasa tiempo. Porque normalmente antes de enviarle una invitación para que entre alguien a jugar con nosotros, nos gusta jugar con él y ver que vale la pena. Porque llamar a uno e invitarle para que luego se una y no juegue, pues no mola. Mola que haya jugado unas cuantas veces con nosotros. Yo, por lo menos, es lo que hago. ¿Quién le ofrecéis? Nada. A la vez que entra. No se le ofrece nada. Se le dice, oye, chaval, mira, que aquí somos un montón de viejunos y jodunos que estamos jugando juntos en grupo y que hacemos entrenamientos semanales y que queremos llevar esto un poco más a un juego más técnico, digamos, que no tan casual. Te quieres unir, si te quieres unir, vienes, se le hace una entrevista, si quiere entrar, entra, y si luego no cumple, pues se va y ya está, sin ningún tipo de compromiso. ¿Los echáis o se van? Se suelen ir. Echar, 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 no hemos echado nunca a nadie. Porque como no se pide un compromiso ni nada. Pero la gente cuando ve que ese no es el rollo y tal, y que somos unos pesados diciendo, venga, venid a entrenamiento, venga, vamos a hacer partidas, venga, no sé qué, pues dicen, yo me voy de aquí. Y se va. Aquí no. Y se va y ya está. Vale. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te preguntó? No sé, ¿no tenías una página de esas que hacía preguntas randoms o era un fake? No, 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 no sé. Pero, ¿alguna pregunta, algo que tú dijeras? Joder, a ver si me preguntan. Pues, no sé, tío, no me esperaba nada, la verdad. No pensaba esto ser una charla distendida contigo y ya está, no sé. Básicamente, oye, tranquilo, ya la gente que es así un poco más mayor tampoco me ha... Eres un cabrón, no soy mayor. Soy un joven. Sí. Lo que pasa es que vosotros me veis como mayor, pero tío, aquí donde estoy, yo soy un joven. Todavía sigo estudiando. Entonces, ¿no quieres aprovechar esto para hacer promo de nada, ni comentar algo, ni lanzar un mensaje? Un mensaje de que, pero ¿promo tiene que ser del juego o puede ser de cualquier otra cosa del mundo real? Del clan, de cualquier cosa, de que estás en contra de las ardillas rojas y pides que le peguen un tiro a las ardillas rojas, yo que sé, cualquier cosa. Bueno, pues puedo aprovechar este momento para reivindicar mi situación laboral actual, si te parece, y luego si lo quieres lo puedes cortar o no, pero yo soy bombero forestal, la Comunidad Valenciana. Eso es una pregunta que te quería hacer, pero voy a aprovechar y se la voy a hacer ahora. Un paréntesis. Vale. ¿Encontraste una granada de la CNT? Bueno, encontré una granada de la Guerra Civil, vamos, no sé de lo que era, sí. ¿Te suele pasar mucho o eso es un hobby? No es que sea un hobby, no es que yo me ponga a buscarlas, es que a veces en los incendios estás en la zona más de trabajo que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, pues era muchas veces la zona del frente de guerra. En la parte de cárcel. Y está todo lleno de trincheras por todos los lados y muchas veces te encuentras munición, te encuentras arrestos, te encuentras detonaciones, explosiones en medio de los incendios, es algo que te lo encuentras. No es agradable de encontrarlo porque te sueles asustar, ¿vale? Sobre todo si lo tienes al lado. Joder, qué interesante. No conozco a nadie que haya muerto por ello, pero te llevas unos sustos de cojones. Te llevas más susto de eso que de las llamas de los incendios, porque lo otro es algo que estás esperando, pero una detonación no ha ganado nada, no te lo esperas. Vamos a tener que hacer un día una entrevista de Alfred, el bombero. Joder, es interesante eso. Bueno, siga reivindicando, perdón por haberte interrumpido. Nada, quería reivindicar eso, que los bomberos forestales, que nos la jugamos mucho en verano, bueno, y sobre todo en verano, que es cuando más incendios hay, y casi todos estamos en una situación muy precaria de fraude de ley, ¿no? Que hemos pasado unos procesos lectivos y la administración nunca nos quiere hacer fijos, los hijos de puta. Nos tiran a la calle, nos vuelven a contratar, nos tiran a la calle, nos vuelven a contratar, tenemos que pasar pruebas constantemente. Pues nada, reivindicar eso. Esto no lo van a ver los políticos responsables ni nada, pero para que sepáis vosotros que aunque estemos en esa mala situación, los que nos creemos nuestro trabajo seguimos con él, adelante, todos los días, y no lo dejaremos nunca. ¿Qué, técnicamente, qué diferencia hay entre un bombero normal y corriente y un bombero forestal? Pues eso, que el bombero es el normal y corriente que tú llamas, es el de ciudad, que es un bombero normal y corriente, y nosotros somos los bomberos forestales, somos los putos héroes del monte, que se juegan la vida en los bosques, con incendios gigantes, muchas horas de curro, muchos turnos de trabajo seguidos, y es una pasada, es una pasada, vamos, no cambio esto por ser bombero urbano ni de coña. ¿Vuestra jurisprudencia, digamos, que es hasta el límite de una población o qué? Donde hay terreno forestal, por ejemplo, imagínate, una urbanización grande de estas de Madrid o donde fuera, o de la Comunidad Valenciana, estas que están en una interfaz urbano forestal, que hay vegetación, ahí también apagamos nosotros, en cualquier sitio del medio rural. Normalmente, donde no apagamos es en las ciudades, ya está. Y entiendo que también habrás tenido muchas veces que movilizarte para otras provincias o otras comunidades. Sí, y para otro tipo de emergencias. Hacemos rescates de montaña, hacemos asistencia en Nevadas, asistencia, por ejemplo, con la pandemia al Comida, hemos hecho asistencia. Somos como unos bomberos del HNLA y TAT, que nos dedicamos un poco, aparte de los incendios forestales, cuando hay incendios forestales, a todo lo demás que hay. Básicamente, como la UME de Valencia. Sí. Habréis colaborado, de hecho, alguna vez con ellos. Y luego, en el tiempo libre, jugamos a Geleluz, por supuesto. Pues ya sabéis, chicos. Es lo que hay que hacer. Valorar su trabajo y, sobre todo, respetar los bosques, por favor, que cada vez nos quedan menos y más menores también nos quedan cada vez menos. Alfred, tienes la oportunidad de preguntarme una, dos, tres cosillas cortas o una larga. Y yo respondo sí o sí. Sea lo que sea. ¿Por qué? No me había preparado esta pregunta. No sabría qué preguntarte. A ver, conozco mucha gente de Murcia y creo que eres de los pocos que me cae bien, tío. ¿Qué es lo que has hecho tú diferente al resto de murcianos para poder caer también a todo el mundo, tío? ¿Algo habrás hecho diferente al resto, tío? ¿Algo? A ver, yo soy una persona, a mí me gusta mucho... ¿Cuál ha sido tu trauma infantil para ser diferente a ellos? Tengo muchos. Tengo muchos talks. No, yo creo que yo leer, creo. Te lo digo en serio, son de las cosas que más me gustan montonadas de investigar, me gustan montonadas de aprender. Y me doy cuenta que gente de mi generación es una cateta, tío. Y últimamente, mi novia es de Albacete, ¿no? Y muchas veces vamos por la calle y alguien habla a nuestro lado y dice, ¿qué ha dicho? Digo, es que no tengo ni idea. Es que no los entiendo. O sea, yo soy de la capital. Sí, pero a ti se te entiende muy bien cuando hablas, tío. Pero es que en Murcia, quien es de la capital, depende del barrio en el que sea, habla peor o habla mejor. Y yo ahora que estoy en un barrio, en un pueblo que está prácticamente ya en un barrio, de hecho comparte código postal con Murcia Capital, no se le entiende a la gente. Y yo creo que ha sido con la educación que me han dado, que no ha sido nada especial porque mi familia siempre ha sido familia trabajadora, vamos. Más no ha podido ser. Pero siempre me han inculcado el saber y la historia y tener curiosidad. Entonces yo creo que al final siempre aprendes un poquito a mirar un poco más para allá, a aceptar las cosas buenas y malas de Murcia, que tiene muy malas, pero también tiene buenísimas cosas que la gente ni se imagina que son cosas de Murcia de Murcia. Y yo creo que es un poco aprender a aceptar un poco lo de fuera, porque aquí viene un alicantino y no lo soportamos. Aquí viene uno de almería y nos reímos de él. Viene un manchego y le decimos algo de los miguelitos. Somos como muy cerrados. Y también es culpa de todos, porque se meten mucho con Murcia. Y eso al final es como al perro al que le pegas dos patas y luego quieres acariciarlo, que no te va a dejar. ¿Tienes alguna pregunta más? No, a lo mejor se me estaba planteando si fuera deporte olímpico, si te gustaría representar a nuestro país, a lo mejor en un deporte olímpico que incluyera el nuevo, como podría ser por ejemplo el del softball o no. Poca gente lo sabe, pero yo diseñé la primera equipación de la primera selección española de paintball. ¿Ah, sí? Sí, de hecho ahí tengo los pantalones. Pues coño, molaría verte a ti ahí dando el callo. Yo en concreto no, porque básicamente mi forma física, o sea, yo soy bueno, de hecho somos de los mejores equipos de España hasta que llegó el COVID. Pero mi posición, que es central, que es quien, digamos, es como el comandante, quien va movilizando a cada jugador en consecuencia de lo que pasa. ¡Fuera, cincuenta y central! ¡Adi! ¡Fuera, cincuenta y central! ¡Fuera, cincuenta y central! ¡Fuera, cincuenta y central! ¡Que más, que más! ¡Fuera, cincuenta y central! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡No, no, 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 te lo curas! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! Está muy cubierto. Aparte que, bueno, eso se... Hay un seleccionador que es la Liga Española, etcétera, etcétera. Pero gente de mi equipo sí que ha estado. Ha estado nominado y ha estado en la Selección Española. gustarme sí, en cierta manera sí porque, joder, que es un privilegio siempre representar a tu país sea la discusión de las que sea pero hay muchos salseos y al final siempre te critican, pero de primera sí me gustaría bueno, es que molaría conocer a un campeón, tío y te conocemos, molaría lo podías hacer por nosotros, qué coño sí, además la última que pillamos fue segundo segundos de España en división 1 no, segundos no, terceros perdón, y luego primeros en división 3 tenemos un ranking bueno los de mi equipo pero en cuanto a España, en el paintball como mierda, como adiós y la gente debería conocerlo porque es un deporte súper súper, o sea, es con mucha adrenalina y que mueve muchísimo dinero mucho más que la Fórmula 1 la del dinero es secundario bueno, sí el dinero no es lo importante en esta vida cuando los premios no, lo importante en esta vida es el tiempo es ser positivo es el tiempo hombre, puede ser positivo con 5 millones hombre, sí, sí yo pudiera ser positivo rico positivo pobre sería positivo rico lo tengo claro seguro bueno, y por último Alfred ¿qué pregunta le dejas al siguiente? ¿qué pregunta le dejo al siguiente? yo sabía que haberlo preparado creo, eh hostia, nos prepara una mierda cabrón ya que va tío si me has pillado de improviso yo estaba ahí con mis historias y demás ¿qué pregunta le dejaría al siguiente? métele salseo busca, busca una pregunta de salseo a ver, el siguiente ¿qué le podríamos preguntar? a ver, algo que fuera realmente interesante que marcará la diferencia o pretencioso o dañino o que lo metas en un jaleo hombre, dañino tampoco puede ser personal, eh no tiene nada que ver con la comunidad ni... ya, ya, ya pero no sé estoy pensando ahí algo ¿cuál es la... al siguiente le quiero preguntar ¿cuál es la filia o aberración que le gustaría hacer y contárnoslo a todos? por supuesto filia no tiene que ser sexual puede ser... lo que sea de tener garbanzos con la nariz correcto, lo que sea lo que se le ocurra el lado oscuro de la vida ¿qué comportamiento no... a ver, vamos a replantear la pregunta ¿qué comportamiento no natural para un humano convencional te gustaría tener que tienes o que te gustaría tener a escondidas y que encima no lo vas a contar? hostia, macho y venimos a ver por donde sale el personaje bueno, Alfie pues ha sido un placer espero que la gente conozca un poco más a Alfie le tenga un poco más de respeto porque creo yo que lo que has dicho el trabajo es muy importante sobre todo para guardar respeto a la gente porque eso es un trabajo vocacional luego a luego entonces quien tiene una vocación tan buena al servicio de la ciudadanía tiene que tener más respeto aún del que se merece y el que le tenemos todos a Alfie entre miedo y respeto bueno, me tenéis respeto porque me tenéis yo que sé pero respeto no sé no me tenéis que tener respeto chicos soy uno más ya está de hecho tú no eres consciente pero se desvela ahora mismo quién es Alfie hay muchísimo misterio detrás hay mucha gente que me decía queremos que salgas en la mierda esa de Hacho para verte la cara digo, pero la cara una cara normal de cualquier persona claro, porque habrá gente de la 501 que no la ha visto ni la cara había pensado digo, me pongo una una máscara o algo y salgo ahí con una cara de zombie o algo chungo me ha encantado conocerte de esta manera sin tensiones ni nada ni discusiones ni temas nada así es mucho más fácil es que cuando escribes siempre es mucho más tenso todo por escrito que hablando las cosas así así es mucho más fácil eso, hay que hablar las cosas con cámara con cámara las reuniones con cámara a partir de ahora hostia, qué buena todos haciendo zoom hablando de Hello Luz sin cobrar ni nada qué coño bueno, Alfie nos vemos en el próximo, chicos muchísimas gracias por ver toda esta mierda eh, no he tenido que hacer el saludo de ese militar ahora, joder ah, vale, vale ahora que no cortemos y chicos pues ya ponéis en los comentarios quién queréis que sea el siguiente ya lo tendré en cuenta me lo pasaré por los foros a los cojones y recordar que hay claro, esto sale jueves o sea, sé que mañana está el sorteo Mesh Gaming de las K el sorteo del mes de abril que hay K como la de División el Racing en San Vietnam 2 etc, etc, etc todas esas mierdas chicos nos vemos mañana y al fin un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la siguiente con la próxima y nos vemos en la siguiente